Historias rojiblancas con Andrés Maese 31 de agosto de 1976, junta extraordinaria de compromisarios del Sporting, dos temas encima de la mesa, dos nombres propios, Enrique Castroquini e Iñaki Churruca. Por uno se interesaba el Barcelona y por el otro había una oferta en firme del Athletic Club de Bilbao. Fue por la de este segundo por la que se inició una votación. Votos a favor, votos en contra y abstenciones para cerrar o no una operación que rondaba los 50 millones de pesetas de la época. Estamos hablando de mediados de los 70. El resultado el siguiente, 179 votos a favor, 84 en contra y 5 abstenciones. Por un futbolista, Churruca, que debutó con el primer equipo con 19 años. Y que completó 8 temporadas más que notables en un equipo que ascendió de segunda a primera, pero que también descendió a la segunda categoría en su último año como rojiblanco, con 26. Ocho temporadas en las que Churruca disputó la gran mayoría de los partidos que jugó, desde que Galarraga apostara por él. Es sin duda uno de los traspasos más espectaculares en la historia del Sporting, con consecuencias extraordinarias. Y es que con el traspaso de Churruca, el Sporting compró los terrenos en los que hoy en día se encuentra la escuela de fútbol de Mareo. Sobre la mesa de la directiva de Ángel Viejo se expusieron las ofertas por Kini y Churruca. Por Kini se descartó y por Churruca se aprobó. Con una oferta firme, aceptada por el Sporting, la llegada de Churruca a Bilbao se retrasó más de lo deseado. Y es que en el reconocimiento médico, el doctor Ángulo detectó un problema en una rodilla, una secuela que tenía el atacante rojiblanco de una operación. Churruca recuerda de sus primeros días en Bilbao, antes de que firmara por el Atleti, una cena muy tensa con Ignacio Zarza, que era por aquel entonces el gerente del conjunto bilbaíno. Y recuerda que los directivos del Sporting no se trasladaron para cerrar la operación en el que estaban en juego los inicios de la escuela de fútbol de Mareo. Era una época en la que no existían representantes, por lo que el futbolista estaba acostumbrado, digamos, a luchar por sus propios contratos. Y en este caso, Churruca recuerda que le faltó muy poco para volver a Gijón. Extrañado, entre otras cosas, porque ningún representante del Sporting lo hubiera acompañado. Imagínense que va Churruca, con 26 años, a Bilbao, a cerrar su traspaso por el Atleti. Por 50 millones, algo más de 50 millones de pesetas de la época. Estamos hablando de 312.000 euros. Y se encuentra solo. No hay ningún representante del Sporting acompañándole en aquellos días en los que no pasó en un primer momento el reconocimiento médico del Atleti por un problema que tenía en su rodilla. El traspaso de Churruca, recordado, porque parte de ese dinero metido en caja por parte del Sporting se destinó a los terrenos de la Escuela de Fútbol de Mareo. Pero en esa operación también estaba la cesión del lateral Núñez por dos temporadas con la condición de reintegrar las fichas del Defensas y volvía a Bilbao. Y a los dos años, tras su regreso a San Mames, el Sporting percibió otros 24.000 euros. Unos cuatro millones de pesetas. Hay un nombre también que se barajó en la operación, como es el del delantero Araki Stein, futbolista de la Real Sociedad, que el Atleti negoció para cerrar el acuerdo, pero al final se desechó. Dice Churruca, y lo recuerda, que parte de su traspaso se dedicó y se destinó a la compra de los terrenos de juego de la Escuela de Fútbol de Mareo, pero que tiene una espina clavada y es que le hubiera gustado entrenar. Si hablamos de Iñaki Churruca, es bueno recordar su debut en el Sporting. Fue ocho años antes de que se cerrara el sonado traspaso del futbolista al Atleti. Churruca llega al Sporting y en septiembre, junto a siete integrantes de la plantilla, se marchan cedidos a la encidesa de tercera división, que de aquellas era el trampolín para los futbolistas que no tenían minutos en el primer equipo, poder desfogar en tercera división para formarse y llegar más preparados la temporada siguiente. No fue el caso de Churruca, porque al futbolista le bastaron cuatro meses para ganarse el ascenso al primer equipo. En enero le recuperan, y le recuperan gracias a Galarraga. Él dice que le conocía bien, y que confiaban jóvenes como él, que tenía 19 años, y también como La Bandera o Herrero II. Evidentemente, cuando te llaman del Sporting para volver en enero, es para disputar minutos y tener protagonismo, y así fue. Empezó a entrenar con el primer equipo la semana que cumplía 19 años, y su único sueño era debutar como futbolista profesional. A mitad de temporada, con el Sporting cerca de los puestos de cabeza, de los dos grupos en los que entonces se dividía la segunda división, la visita de Osasuna marcó un antes y un después en su carrera profesional. Y es que fue el día en el que debutó con el Sporting, con el primer equipo, en segunda. Con 19 años. Galarraga le prepara en la semana previa a recibir al equipo de Pamplona. No fue una sorpresa. No llegó el entrenador del Sporting, dio el once inicial, y entre los once se encontraba Churruca. No, la había preparado mentalmente, 19 años. Y el once inicial lo formaron. García Cuervo, Granero, Alonso, Uribe, Heraña, Puente, Churruca, Alberto, Solabarrieta, Pocholo y Amengual. Un chaval de 19 años, rodeado de veteranos. Y claro, él dice que se encontró muy cómodo. Que le arroparon, que le dieron la bienvenida y que creció como futbolista gracias en parte a la ayuda de aquellos compañeros que tenían mucha más experiencia que él. Si hablamos de Iñaki Churruca, hablamos de un futbolista extremo, cuyo traspaso se aprueba, entre otras cosas, además de por las condiciones económicas, porque su puesto estaba bien cubierto. Y es que por detrás llegó Enzo Ferreiro. Desde que debutó con 19 años, fue una pieza clave en las alineaciones del Sporting. Esa temporada en segunda, en la 68-69, juega 35 partidos. 34 en la siguiente, en la 69-70, que es cuando el Sporting asciende a primera división. Fue una gran alegría. Una de las pocas que tuvo Churruca en el Sporting, en su etapa en el Sporting. Porque en Gijón lo cerró con un descenso a segunda división con 26 años. No es que fuera un extraordinario goleador, pero sus números no son ni mucho menos malos. Cinco goles en su debut con 19 años. Y a partir de ahí, seis en el año que se sube. Seis en primera división en su estreno en la máxima categoría. Ocho, siete, cuatro, siete y cinco. Su mejor temporada como goleador la hace en la 71-72, con 22 años. Juega 33 partidos, los 33 de titular, y es capaz de marcar ocho goles. Su salto al Atleti se produjo cuando él tenía 27 años. Y allí firma su mejor temporada como profesional. Sin menospreciar al Sporting, ni mucho menos. Él recuerda que su primer año en el Atleti fue el año que más disfrutó como futbolista. Y es que jugó en primera división, con un equipo consolidado, con 27 años. 31 partidos como titular, en los que marcó 14 goles. Y también debutó en Europa, en la Copa de la UEFA. De los cuatro años que estuvo en el Atleti, los tres primeros los disputó con la Copa de la UEFA. Y continuó estando convocado con la selección española. Desde los 20 hasta los 28 años. Ininterrumpidamente convocado con la selección española. Ya en su tercer año con el Atleti, en primera, con 29 años, no fue el mismo. Pasó de jugar 32 partidos a jugar 15. La selección no lo llamó. Y a partir de ahí, cerró su periplo en el Atleti para firmar por el Hércules. Con el que hizo 11 goles en su primera temporada, en los años 80-81. Temporada 80-81. Y en una segunda temporada con la que bajó a segunda división. Para retirarse en el Lorca, en segunda división B. Sin duda, Iñaki Churruca es un hombre que ha pasado a la historia. Que forma parte de la historia del Sporting. Por su importancia en las temporadas en las que estuvo en el conjunto rojiblanco. Por su fútbol sobre el terreno de juego. Y sobre todo, por ese histórico traspaso. Y más espectacular en la historia del Sporting. De poco más de 50 millones de pesetas. Con el que el club compró los terrenos en los que a día de hoy se forman futbolistas de la cantera. La escuela de fútbol de Mareo es gracias en parte al traspaso de Churruca por el Atleti Club de Bilbao.